Con la base de la Ley 1739 de 2014 de la reforma aprobada por el Congreso y sancionada por el Presidente de la República, se creó una amnistía o alivio tributario que aplica para todos los departamentos y municipios en el pago de los impuestos y contribuciones de hasta el 100% en intereses. Así lo confirmó Juan Manuel Obregón, Secretario de Hacienda del Valle. El gobierno departamental y el señor gobernador, mediante decreto, ya adoptó dichas medidas de tipo procedimental tributario y ya fueron obviamente, van a ser publicadas en la Gaceta Oficial para que a partir de más o menos miércoles, jueves, todos los vallecaucuanos se puedan acercar a pagar todas las acreencias o deudas que tengan por obligaciones tributarias de cualquier impuesto, tasa, contribución, estampilla de carácter tributario y puede acceder incluso cumpliendo unas condiciones que establece la ley de hasta el 100% en la reducción de sanciones e intereses. Los contribuyentes podrán ponerse al día con sus impuestos en un 100% de su condonación en multas e intereses hasta el próximo 28 de febrero, del 80% hasta el 30 de mayo y del 50% hasta el 30 de octubre. Podrán acceder los hospitales que adeudan tanto por estampillas, todos los que adeudan por impuestos de vehículos y que no alcanzaron al 31 de diciembre del año pasado a aprovechar el papayazo departamental. Todos podrán acercarse a la gobernación, a partir de más o menos el juez, a solicitar su descuento. Es importante tener en cuenta que la ley fijó también unos parámetros. Siendo un super papayazo, tiene unos escenarios jurídicos que hay que mirar dependiendo de si el proceso está en requerimiento de emplazamiento o en qué etapa del proceso se encuentra.